¡Suscríbete! 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 Sándwich, órale, ya está Arre, ok, sí, solo ya Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Vamos, que sí quiero bailar Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Arre, ok, sí, solo ya Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Arre, ok, sí, solo ya Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Arre, ok, sí, solo ya Sale, sobres, sándwich, órale, ya está Vamos, que sí quiero bailar Y de nuevo, el arte de música Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar Aplaudiendo todo el mundo, aplaudiendo todo el mundo Con las manos hacia arriba comenzamos a bajar Las chicas en la rueda, los hombres en el centro Porque ellos se preparan para comenzar a actuar Pues las chicas gritan, diciéndoles a todos Tendiendo oportunidades, se la van a quitar Quiero que tú te quites la camisa Quiero que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Despacito que tú te quites la camisa Quiero que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Despacito que tú te bajes el pantalón Y empiezo lo a menear Y empiezo a lo a menear, y empiezo a lo a menear Los hombres en la rueda, las chicas en el centro Porque ellas se preparan para comenzar a actuar Los hombres en la rueda, y empiezo a todas Prendita por pendita, se la van a quitar Quiero que no te quites la blusita Despacito que no te quites la blusita Despacito que no te quites la blusita Quiero que no te bajes la paldita Despacito que no te bajes la paldita Despacito que no te bajes la paldita Y empiezo a lo a menear 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 No, 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 no Y vuelta, y vuelta, y vuelta, y vuelta Y a los abros chicas Con rodillos Música Ay, chiquitita Y que dice, primo Cumbia, 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 cumbia Eh, 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 eh Y mi gente lo goza Mi gente de Chihuahua, con mi raza de Cuauhtémoc Mi gente de Vallesa Claro que sí, pariente, mi gente de Delicias Parral, Juaritos, compachuy Claro que sí, el bendísimo saludo para ellos, pariente Y esto dice Y esto sigue Son, 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 son Y como nos mueven las chicas sexys Eh, 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 eh Y nada más las chicas lo gozan, las chicas lo bailan Música Así, 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 así Sáquenlas a bailar Sáquenlas a bailar, sáquenlas, que no les siembre Música Y como dice el millón Cuenta, 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 cuenta Cuenta, cuenta Y para toda la gente por allá Música Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¡Suscríbete! 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 Y nos vamos hasta Chicago, Illinois Delaware, Nueva Jersey, Nueva York Nueva Cavie, que daba pena Indudable la bienza americana Panasas, panamonas, sota luna Con granada negada y ya lo vio Panamericano Y nos vamos hasta Bárbara, 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 Morelos Panamericano Florida, Tennessee, Kentucky